¿Qué es la defensa de la mujer? La comisaría de la mujer desde el primer instante que el varón en este caso comience una violencia verbal porque desde que un varón te comienza a gritar, desde que un varón te comienza a faltar el respeto, desde que el varón te comienza a privar de tus derechos como mujer, ya sea de la ropa de vestir, el abuso con el teléfono celular, la privacidad de salir a ver a tus familiares, de la manera de control a como le llaman ahora a los jóvenes. Desde ahí comienza lo que es la violencia verbal hacia la mujer y psicológica y eso también tiene, ya se abre un caso de violencia y puede ser el hombre enjuiciado y en este caso la comisaría de la mujer hace su trabajo. En algunos casos no se les dé la continuidad o el proceso correspondiente. Sin embargo, a muchas de las mujeres también dicen que se les ha dado el acompañamiento, en este caso, de algunos ministerios y capacitaciones sobre la información de la cartilla. De igual manera, el erradicar la violencia en los trabajos porque no solamente es violencia a veces en los hogares, sino que también las mujeres sufren violencia en sus empleos. Noticias 12, Darlene Tellez.